Hola, muy buenas tardes amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Seguimos con la serie de entrevistas que hemos venido realizando desde la capital de la República con líderes sociales, con líderes políticos y también con representantes de las regiones. Hoy tenemos con nosotros al profesor Nelson Guzmán Baena, un intelectual, un dirigente de los maestros y de los educadores del departamento del Quindío, líder cívico en Calarcá y también integrante del Consejo Territorial de Planeación del Quindío. Muy buenas tardes, profesor Nelson Guzmán. Gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Mucha alegría estar con ustedes. En Pacífico Noticias hemos querido que los líderes de las regiones también tengan la posibilidad de expresarse y usted tiene muchísima información. Empecemos por lo que ocurrió en el municipio de Pijao, donde se produjo una consulta popular muy importante en relación con la megaminería y el pueblo salió avante y le dijo no a la explotación mineroenergética. ¿Qué ocurrió allí, profesor? Cuéntenos. El día 9 de julio, los habitantes del municipio de Pijao, más de 6 mil habitantes que hacen parte de este municipio cordillerano, salieron a una consulta popular para decidir el futuro de su territorio. Y el futuro del territorio es que el Gobierno Nacional, mediante la Ley 1753 del 5 de julio del año 2015, ha pretendido convertir las zonas agrarias, la soberanía alimentaria en desiertos a través de la explotación minera. Y los habitantes de Pijao, 2.600 dijeron no a la extracción minera en su territorio. Y las repercusiones de eso son sumamente importantes porque hacen parte de todos esos procesos que se han venido dando en otras regiones del país para hacer frente a esta problemática. Sí, es que no se concibe que todavía sigamos pensando en los metales preciosos como un desarrollo económico en la sociedad colombiana. No. Primero en los alimentos, primero es el aire, primero es la vida, primero es el agua, el sistema ambiental y luego lo que se venga. Pero no confundir la extracción de minerales con la alimentación que le hace falta a nuestros habitantes. Y a propósito de eso, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta el Departamento del Quindío que usted conoce muy bien? El Departamento del Quindío tiene severos problemas. Voy a comenzar por lo siguiente. El señor Gobernador Carlos Eduardo López acaba de erradicarsele una declaratoria de mandato y ha sido aceptado de mandato como gobernador. Es el primer problema que tenemos en el Quindío porque no hay gobernabilidad. Si no hay gobernabilidad no hay desarrollo, no hay avance en la sociedad. Y entonces, ¿qué ocurre? Muy mal administrador, es un sacerdote, creyó que administrar 500 mil que indianos, era como administrar 500 fieles de la iglesia y eso es totalmente diferente. Comenzó por presentar mal su plan de desarrollo, que es lo que ordena la ley 152 del 94. Comenzó con eso, con tres asesores que cobran 10 millones de pesos mensuales y que no le supieron orientar al cura de que eso no era la forma. Pues violaba precisamente el hecho de que todo plan de desarrollo contiene las políticas públicas más la inversión, el presupuesto que se requiere para invertir en esas políticas públicas. De tal manera que eso comenzó cogeando. Eso no tuvo seriedad. Eso fue denunciado por los medios de comunicación, por Caracol. Ante los diputados del Quindío les hicimos saber que eso no podía ser aprobado en la Asamblea. Porque inicialmente debe pasar por el Consejo Territorial de Planeación Departamental y luego ir a la Asamblea. No presentaron eso así y eso así ya están comenzando a los resultados. Lo segundo es que las políticas que se discutieron en las diferentes mesas que sirven para recoger el insumo para la confesión del plan de desarrollo no se tuvieron en cuenta, mire Alfonso. ¿Cómo se genera empleo en una región? Estamos cansados de decirle a los gobernantes entreguen presupuesto participativo para que las comunidades hagan ellas mismas sus propias obras y no existan intermediarios que son los que se quedan con los millones y billones de pesos y las obras no se terminan. Y otra forma que hemos planteado de resolver el problema del desempleo en cualquier parte, puede ser en su departamento, en el Valle, en el Tolima, es que se creen empresas asociativas. O sea, se aplique la Ley 79 y la Ley 454, que es de 98, esta última, generando empresas. Es decir, yo entrego presupuesto a ustedes como medio de comunicación. Ustedes me generan una empresa y ustedes van a invertir en lo que ustedes requieren para su profesión. De esa manera hay control directo de los pueblos sobre los presupuestos. Pero el gobernador y los asesores, esa propuesta que se formularon en la mesa económica, quedaron por fuera. Igualmente nos encontramos con el aporte a la ciencia, a la tecnología, es pésima. En el Quindío no hay ciencia. En el Quindío se redujo la cantidad de investigadores en las universidades. Eso nos lo decía uno de los grandes científicos de este país, Jorge Gómez, de los más consultados. Que es que en el Quindío ya no hay plata para investigación. Y lo tercero, es que si no hay educación de calidad para la vida, no hay avance. Y aquí lo que menos hay es calidad de educación. Le voy a dar este dato. Con el secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias Vázquez, en la sociedad economista, nos formuló que el Quindío no necesitaba mayor cobertura de restaurantes escolares. Y son 46 mil niños matriculados, a excepción de Armenia, en el departamento, porque Armenia es certificado. Y de los 46 mil niños, van 13 mil. De modo que es una sarta de mentiras como quieren gobernar este país. Bueno, usted también participó y fue uno de los promotores del Encuentro Internacional de Caricatura que se realizó en su municipio. Cuéntenos algo de eso. Sí, en Calarca, los días 2, 3, 4 de junio, en Calarca, Quindío, en la tierra del premio Lenin de la Paz Luis Vidales, se hizo el Encuentro Internacional de Caricatura, donde participaron más de 46 países y se recogieron unos 600 trabajos de caricatura, todos contra la mega minería. Allí vinieron caricaturistas como Beto, creo que es del tiempo. Vino Arturo Kempch, que es el presidente iberoamericano de caricaturas, pero que además es mexicano y lidera una institución de niños con problemas de discapacidad, de síndrome de Downs, sí, con problemas de... donde él enseña a dibujar a esos niños. Una autoridad que ha publicado más de 35 libros en caricatura. Estuvo también el maestro Calarca. Y estuvo nuestro gran maestro Calarca, que fue el que dirigió ese evento. Calarca lleva seis exposiciones de caricatura. Una que fue en el año 1989, donde se tituló Encuentro Mundial de Caricatura. Entiendo, maestro, que también hubo participación de caricaturistas del Valle. Claro, estuvo Calicomis, una maravilla con su compañera. Y trajeron unos libros maravillosos sobre convivencia. Muy didático. Vale la pena. Bueno, finalmente, maestro Nelson Guzmán, ¿cuál es el aporte que está haciendo el departamento del Quindío al proceso de paz? Bien, yo quiero precisar. No encuentro una política pública que me permita decir qué es lo que está haciendo la administración departamental del Quindío en cuanto al aporte a la paz. No lo veo. Lo que sí me preocupa, y lo dije en la Comisión Tercera hoy, aquí en la capital, en esta Tercera Comisión del XXII Congreso del Partido Comunista Colombiano, es que ya se estén presentando proyectos a la administración departamental, donde dicen que van a hacer pedagogía. Pero cuando tú lees el proyecto, empiezas a encontrar términos de la derecha, del establecimiento burgués, como posconflicto, como reinsertados. Cuando nosotros sabemos que el posconflicto va a continuar, los conflictos no desaparecen en la sociedad clasista. Pero además lo que tenemos que plantear es el posacuerdo. Ya encontramos ya peticiones de que el 40% de cuota para las mujeres, en un proyecto que es pedagógico. La pedagogía se fundamenta en el amor, en el equilibrio, en la justicia, en la honestidad y en la equidad. La pedagogía no es otra cosa. Si usted lee a Martí, si usted lee a Simón Rodríguez, si usted lee a Andrés Bello, si usted lee a esta chilena muy bella, que se me olvidó ahora el nombre, esta... la que fue premio Nobel. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Ellos no negocian, como lo dice Julián Conrado en la canción que nos presentó aquí en el Congreso. El arte no se vende, el arte no se negocia. La pedagogía no se vende, la pedagogía no se negocia. Es lucha, es clase y es dignidad. Muchas gracias, maestro Nelson Guzmán Baena, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Bueno, igualmente a todos los bayunos, a todos los que nos escuchan, siempre estoy enterado de Pacífico Noticias por la página Paco Col del Partido Comunista Colombiano. Toda la mañana, cuando sale el sol, voy a mirar Pacífico Televisión por el canal de Paco Col, Partido Comunista Colombiano. Que es una de las páginas que nos reproduce entre otros medios alternativos. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Una reflexión muy importante. Hay quienes también quieren hacer negocio con el proceso de paz sin haber tenido que ver absolutamente nada, con su impulso a lo largo de la historia. Correcto, Alfonso. No, aparecen oportunistas. Aparecen aquellos que dicen que a mí me mató la policía, la guerrilla me mató mi esposo, mi mujer. Pero ya esos son otros paseos que no son dignos en la FARC, ni que son con la FARC. Y que tienen que ver con muchas historias realmente inverosímiles. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias. ¡Gracias!